hola amigas de youtube como están bienvenidos a un nuevo canal hoy es 14 de febrero feliz día de san valentín para todas aquellas personas que literal ya habrá pasado como más o menos unos cinco días que usted está viendo este vídeo pero si este es el blog del día de hoy son ahorita como las 5 de la tarde prácticamente no hice absolutamente o sea sí hice pero no algo así como que solamente que hoy me parece temprano porque cosa anoche más coste tarde editando el vídeo que lo voy a subir hoy en la noche para el 15 de febrero y es sobre las expectativas en realidad del 14 de febrero obviamente de san valentín y bueno que más bueno entonces me acosté tarde me pare temprano hoy fuimos a desayunar a una panadería por aquí tomamos luego vamos a hacer unas cosas lejos para la pica la pica es un lugar muy lejos de aquí después regresamos tuvimos por el centro hicimos muchas cosas llegué comí a mi almuerzo la foto después fui salimos otra vez y bueno ahorita estoy llegando estaba llevando la ropa a la bandería un cuento largo listos a el día de san valentín de hoy no puedo ser más normal para mí fue normal vi muchas cosas muchas tiendas muchas regas y bien bonitas que estaban de san valentín y ya todo adornadito todo el poco mongólico carajito por ahí con un poco de rosa pero bueno sí ya creo que sobre todo lo que hice hoy amigos cómo están y ahí es hoy en web para vez de tv te ahorita desayunando ya hice unas cosas limpia y limpia y limpia y limpia y bueno ahorita estoy un poco ronco porque no sabe pero miren miren desde mi desayuno es que sabe leche mantequilla lo derretí sabe divino si no le si no lo han probado pruebenlo y este es carne molida con queso derretido y está súper súper rico de verdad yo voy a comer porque amigos ya hoy bueno ya comí y ahora voy a bañar a los perritos mis perritos porque los voy a regalar a una amiga porque los perritos donde mi prima y se van se van se van se van y no pueden tener así que los voy a caudar este es bombón y suscríbase al canal de alejandro baja la cabeza bombón no se es odiosa y hoy te vamos a bañar porque esto es linda y hermosa ok bombón admito que estoy feísima parecí una rata bombón pero para que te sé que este visto para que que es hermosisima en el cuyo te cae de pendeja cuyo te caes que la que hay desde lejos mira te caes te caes y no crees que tú te vas a escapar no 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 tú también te vas a bañar cotón ya de bombón cualquiera cae que te mate vengo tome ven vamos a bañarte 20 cuando te vas a bañar sí pero te va a bañar otra lista está listo chau que si usted sí quedan feo después que los bañan ok toma termina de secar de la otra vez cegate 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 mmm ya me está bueno qué pero tomate lo pego mmm ya me está y y y y y y y y pero y y domingo estoy bravo molesto recho enojado bueno yo no sé con youtube si tú no me dejó subir el vídeo del especial del 14 de febrero y estoy así como que ya yo tengo editado ya está en el teléfono yo siempre lo subo y yo lo subido tres veces hasta tres noches porque aparte dura una noche cargando y cuando me dice no se puede cargar eliminado no 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 lo puedan ir a intentar y entonces como que pero de verdad que cuando pueda subir lo subiremos ya que hablamos gracias